qué tal mis amigos aquí estamos haciendo un traslado de ganado esto se da normalmente en estas épocas por la entrada del invierno ya pueden regresar el ganado a su destino después de repastar por varios meses donde el ganado baila su nuevo potrero el ganado en ocasiones le toca caminar el ganado le toca caminar rutas largas amigos pero se traslada de esta forma a riada arreo de ganado le podemos llamar a este evento amigos que se realiza a finales del verano el ganado está a punto de llegar a su destino ya se encuentran las parcelas disfrutando del